Establecemos contacto con Ulises Minique. Hoy inicia el encuentro entre gobernadores de 11 países. Ulises, adelante. Muchas gracias. Estamos nosotros en el Hotel Los Tajivos porque esta noche arranca el encuentro de gobernadores que van a estar presentes por lo menos de 43 y entre ellos 11 países participantes, por lo menos dentro de lo que se va a abordar, tema de bosques y clima. Estamos nosotros con el representante secretario global. ¿Cómo está? Buenos días. Primero, ¿qué significa que la gente pueda entender? Buenos días. Gracias por la entrevista. Soy el GCF Task Force. El GCF es el grupo de trabajo de gobernadores sobre el clima y los bosques. El siglo en inglés es GCF, GCF Task Force. Y es un grupo de trabajo a través de gobernadores, sus equipos, sus grupos para abordar las cosas gubernamentales, comunitarias y sector privado para abordar el tema de proteger bosques y tener desarrollo sostenible. En este caso, es una reunión muy técnica buscando una manera de promover el financiamiento que es importante. Exacto. Sí, estamos aquí para abordar conjuntos, cómo manejar, cómo elaborar una hoja de ruta para tener como financiamiento más flexible, para apoyar las estrategias gubernamentales, las estrategias comunitarias, las estrategias de sector privado para realmente tener más conservación de bosques tropicales y más desarrollo sostenible. Hoy la temática, por lo menos, es la reunión del clima y bosques. ¿Quiénes van a ser los disertantes y cómo se va a ir desarrollando esta reunión? ¿Cuánto va a durar también? Sí, bueno, primero la reunión va a ser, comenzó hoy hasta viernes. Vamos a tener paneles, talleres entre hoy y jueves y visitas de campo el viernes. Y la idea es de tener, no la idea, pero tenemos participación de como más de 350 personas. Muchos vienen de otros países, de miembrosía de esta red de gobernadores. Hay como 24 gobernadores, hay 24 gobernaciones que van a ser representadas aquí, por gobernadores, por secretarios de medio ambiente, por pueblos indígenas y sus socios. Y la idea es de tener experiencias a través de todos esos países, todos esos estados, provincias, departamentos, para intercambiar cosas técnicas, las lecciones, también experiencias buenas, experiencias que no funcionan tan bien, para intercambiar experiencias y tener como una idea de cómo elaborar una agenda más técnica con los donantes, con los financiamientos, con el sector privado para apoyar todo este tema. Hay algunos datos que se conocen entre Sudamérica y Latinoamérica con relación al tema de la deforestación. ¿Cómo estamos nosotros? O en Bolivia, si es que tiene algunos datos. Sí, bueno, lamentablemente a través de todo el mundo, los bosques tropicales están en grande riesgo y peligro. Y hay una deforestación muy fuerte en el mundo. Los datos del año pasado, que son los más recientes, dicen que hay avances en Brasil, en Colombia, hay reducciones, que son a través de políticas públicas, también acciones en comunidades. También en Bolivia, ahora la deforestación en Bolivia está creciendo, entonces la idea de las gobernaciones que están miembros de GCR Task Force en Bolivia, están Santa Cruz, Pando, Italia, es realmente de ver cómo intercambiar experiencias para abordar este tema. Pero reducir debe ser conjuntos con el desarrollo sostenible. Políticas, obviamente, que cada gobernación tenga que tener para poder apoyar y reducir, como usted dice, el tema de deforestación. Exacto, con políticas públicas, con partenarios, con secto privado, conjuntos, porque no podemos abordar este tema sin la involucración de todo el mundo. Seguramente va a haber conclusiones que serán importantes para que cada uno los pueda aplicar en su diferente gobernación o país. Es la esperanza. Entonces, este reunión técnica van a abordar en talleres muy técnicas, qué son las realidades de las gobernaciones, qué son las realidades de los pueblos indígenas y comunidades que viven allá, y en otro taller, qué son las necesidades de los donantes del sector privado. Y vamos a mezclar al fin todas esas necesidades y realidades para co-designar, co-crear un mecanismo de financiamiento. Y tenemos un reto que lanzamos como un red en COP28 en Dubái el año pasado para abordar un mil millones de dólares para comenzar a apoyar estos esfuerzos. Entonces, tenemos donantes, gobiernos nacionales, fundaciones que van a ser aquí para escuchar, para compartir sus experiencias, y también para ver si sus mecanismos pueden ser más flexibles para apoyar las estrategias de las gobernaciones. Muy amables son las palabras del secretario, que en este momento, ya esta noche, inicia este encuentro de gobernadores. Va a ser importante aquí en el Hotel Eustajivos, el clima y obviamente los bosques que hay que cuidar. Por lo menos esa es la temática que va a iniciar esta noche aquí en este encuentro de cuatro días. Gracias, Ulises, por el informe.